Tiene conectividad, se puede uno comunicar solo en el 20% del territorio, por internet o por telefonía celular. Ni siquiera en las cabeceras municipales se puede hablar por celular. Y en donde hay comunicación por telefonía móvil, solo en las cabeceras municipales. Sale uno de los pueblos y ya no se puede comunicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a comunicar todo el Estado con internet, por las líneas de la Comisión Federal de Electricidad, por cables de fibra óptica. Vamos a bajar la señal de internet y va a ser gratuita en carreteras, en plazas públicas, en centros de salud y en las escuelas. Este sistema es el que nos va a servir también para la conectividad en el sistema del Banco de Bienestar, para que de esta manera podamos ir avanzando en la conectividad telefónica y de internet. Todos los adultos mayores van a recibir su apoyo y se va a aumentar la pensión a los adultos mayores. ¿Cuánto se entrega en Chihuahua al adulto mayor? 1.160 pesos cada dos meses. Ahora va a ser el doble, 1.274 pesos mensuales. Para las comunidades indígenas, desde los 65 años. Para todos, a partir de los 68, los que ya están recibiendo el apoyo desde los 65, lo van a seguir recibiendo. Y se va a incluir también a pensionados y jubilados del Issste y del Seguro. 240.000 adultos mayores de Chihuahua van a recibir este beneficio. Solo este programa significa una inversión de 3.680 pesos. Eso es lo que se va a invertir el año próximo en Chihuahua para los adultos mayores. Casi 4.000 millones de pesos. Nos va a dar mucho gusto. Y esto es muy satisfactorio. Esto fortalece el alma, el espíritu. Y podemos decir que no es en vano toda la lucha, que esto es el cambio. 35.000 discapacitados pobres de Chihuahua, 35.000. Todas las niñas y los niños discapacitados de Chihuahua van a tener también su pensión mensual. Igual que la de los adultos mayores. 1.274 pesos mensuales. Se va a apoyar a los productores del campo. Van a tener dos apoyos al año para que se apuren, se animen, siembren, que vean compensado su esfuerzo. Les va a llegar también, van a tener su tarjeta, dos apoyos económicos al año. Dos ciclos agrícolas van a ser apoyados. Y se van a establecer precios de garantía para los productos del campo. Vamos a empezar con cultivos básicos. Se va a pagar el maíz a 5.610 pesos la tonelada. Se va a pagar también precios de garantía al frijol, se va a pagar precios de garantía al trigo, a la leche, lo que producen en el campo. Se va a comprar en los almacenes de Conza. Se va a pagar de manera inmediata. No es que te dejo el producto y ahí después me pagas. Va a ser dando y dando. En los almacenes de Conza. Y también desde los almacenes de Conza se va a distribuir una canasta de alimentos básicos. A todas las tiendas Conza y a las lecherías Conza. Una canasta de 26 alimentos básicos. A precios bajos para que no haya hambre en Chihuahua ni en México. Vamos a apoyar con créditos a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes, a dueños de talleres, artesanos, mujeres y hombres. Se les va a apoyar con créditos a la palabra. Es decir, sin intereses, sin trámites burocráticos. Para que puedan tener estos apoyos y así se busquen la vida, mejoren sus ingresos. Muchas veces en las pequeñas y medianas empresas es donde se da más trabajo que en las grandes empresas. El 90% de los empleos que se generan en México los está creando la pequeña y la mediana empresa. Por eso vamos a apoyar con estos créditos. También dan.